Las escarchas podrían dañar la producción hortícola, el ING. Héctor Cristaldo, titular de la Unión del Gremio de la Producción, UGP, destacó que el frío polar que está azotando a nuestro país, difícilmente perjudique a los cultivos extensivos como el maíz, que ya se encuentra en proceso de llenado de grano, y al trigo, que siempre es beneficiado por las bajas temperaturas. Sin embargo, vaticinó una dura situación para los horticultores, en especial para aquellos que no cuentan con infraestructura, como mallas protectoras, además de las especies frutales y las pasturas. Héctor Cristaldo, titular de la UGP. Asunción, según la Dirección Nacional de Meteorología, entre hoy y mañana las temperaturas solo llegarían a los terceros C y con ellas también se registrarían escarchas en todo el territorio nacional. Mientras tanto referente a la producción agrícola, el ING, Cristaldo sostuvo que actualmente el maíz se encuentra en su etapa de maduración, llenado de grano, ya pasó la etapa de choclo, puede ser golpeado por la helada, pero ya está formado el grano. Mientras que el trigo se terminó recién la siembra y está en pleno crecimiento, le viene bien el frío. Señaló que la soja fue totalmente cosechada, pero también están los rubros frutiortícolas y las pasturas que pueden ser dañados por las heladas. Consultado, ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar? Respondió, es muy poco lo que se puede hacer. Los que tienen cultivos hortícolas y cuentan con invernaderos o sistemas de riego, de alguna forma puede compensar y paliar la situación. Pero lo que no cuentan con estas infraestructuras, están expuestos a los riesgos quemadura de plantas y frutas, zafra s o j e r a el ING. Cristaldo explicó que la cosecha de la soja, aunque no alcanzó el rendimiento del año pasado, fue relativamente bueno. Subrayó que en el 2017 obtuvieron 3.100 kilogramos A y ahora estuvieron cerca de lograr el mismo resultado logrando 2.900 kilogramos A. Expresó que la cosecha total pasó los 10 millones de toneladas, porque también aumentó el área de siembra llegando a los 3,5 millones de hectáreas. Referente al mercado internacional, dijo que, estuvo mejor, pero en el transcurso de esta semana hubo una desinflada que está preocupando, cayó en un 100 puntos. Todo el problema entre los EU. Y China está afectando, así también se registró la suba de combustible que afectó la planificación de la próxima campaña sojera. El agro y el nuevo presidente, el titular de la UPG, expresó que todavía no saben los planes concretos de Mario Abdo Benítez, quien asumirá la presidencia el 15 de agosto próximo. Todavía no está designado el futuro ministro del MAG, así que vamos a esperar que es lo que planean, pero creemos que tiene en su agenda impulsar el Censo Agropecuario Nacional, que se hizo en el 2008, se tenía que realizar este año, pero por falta de recursos no prosperó. El Congreso tiene que aprobar los recursos para el efecto y para poder actualizar los datos del campo, donde se registraron varios cambios, refirió el gremialista. Así también habló de la seguridad en el campo y destacó que se tiene que trabajar en forma conjunto entre productores, autoridades locales y nacionales para devolverle a la gente la tranquilidad para trabajar. Comentarios 2018-06-16 JARA